la red la red la red la red una puesta por fuera hoy en la ciudad de robamba cancha de los choclitos al bate arenita segundeja, topa paleta, alza arenita, topa, servicio de Rivera, topadita de Ocaña señores, cambio cambio señores, local Ocaña, el visitante comando Peñalosa, altura de la red 2.85 al bate bandinga, topa arenita, alza arenita, buena bola, cambio, 0 a 0 señores, segundo 15, comando versus Ocaña, alza bandinga, cambio, cambio señores, bola pasada, alza arenita, topa bandinga, alza Rivera, bien de Rivera, alza Ocaña, topadita de fin arenita, al servicio paleta, se tira Ocaña señores, se juega el físico, alza paleta, punto señores, 1 al 0, arriba a Ocaña, bate 1 recibe 0, el servicio paleta, Ribera, alza arenita, alza arenita, alza arenita, un jugador, el jugador, niz con 12, con medio郎, sometimes ramos estos dibujos, con medio servidor, yaren pariana, alza arenita, alza arenita, alza arenita, abase Volvera, alza arenita, alza arenita, Buena bola, señores. Cambio, cambio. Cero al dos. Punto uno al dos. Uno al dos, señor. Al bate, arenita. Alza. Iguales al dos. Dos iguales, señores. Dos iguales. Bate dos, recibe dos. Al bate, arenita. Alza. Cambio, señores. Cálculo mal. Al luego juega el cuchillo. Bate dos, recibe dos. Alza mantenga. No vale, señores. Punto. Tres al dos. Bate tres, recibe dos. Alza mantenga. Mala bola. Mala bola. Cambio, cambio. Tres al ofладa. Sí. El ha Besides ab ICA, que es laлиza. Tres al asistir. Tres al esclare. Tres al esclare. Tres al vamos. Tres al...! La reacción que está aquí Levantando el discurso El cabrón es nobando Felicidades Muchas Riberas Ahora Ahora Hola señor Una de luz Se tiró Ribera 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 Se queda Ocaña, cuando estaban jugados los retribes de comando. Alba de arenita. Alba de arenita. Buena bola, señores. Cambio. Minuto, minuto o técnico. Cambio. Buena bola. Alza manjica. Topa, comando. Alza arenita. Buena bola. Punto, señores. Cinco iguales. Iguales al cinco. Cinco al cinco. Cinco al cinco. Cinco recibe cinco. Punto, seis al cinco, señores. Seis al cinco. Arriba Ocaña. Cambio, buena bola. Cambio, buena bola. Arriba Ocaña. Abate seis recibe cinco. Arriba Ocaña. 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 Juntos, señores. Cambio, cambio, señores. Buena bola. Buena bola. Buena bola, señores. Se le afloja. Se le afloja. Comando, cambio. Bate seis, recibe seis. Siete al seis, punto. Bate siete, recibe seis. Buena bola. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena bola. Buena bola, señores. No vale, dice el juez. Bate 6, a ver, bate 8, recibe 6. Bate 8, a ver, bate 6, a ver, bate 6, a ver, bate 6, a ver... ¡Qué va a hacer,泊ir! ¡Cubミ Yous M ensared! ¡OOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Juntos, señores. Cambio, se confunden los tres. Los tres iban a la misma bola, señores. Cambio. Cambio, se confunden los tres. Nueve iguales, señores. Iguales al nueve, señores. Se emociona, comando. Nueve iguales. Nueve iguales. Diez, señores. Diez. Diez al nueve. 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 El cambio. Estoy juntos señores, uno por jugarse, un punto por jugarse, once al nueve. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Ecuador es J.C., dale like y comenta para más contenido, dale like y comenta.